El proceso de justicia hoy tiene lugar aquí en el Tribunal 25 de Control, la audiencia preliminar en el caso del ex gobernador del Estado de Zulia, Osvaldo Álvarez Paz. Tenemos entendido que se inició pasadas las 10 de la mañana, pero que han dado un receso hasta las horas de la tarde, una o dos de la tarde, cuando se reanude esta audiencia preliminar y continúen discutiendo el fondo sobre las nulidades procesales que puede haber en este caso y, bueno, decidir lo que se puede, el pase a juicio en este caso o alguna otra medida como el sobreseguimiento quizás de este caso. De todas maneras, nosotros estamos aquí pendientes no solo de Osvaldo Álvarez Paz, sino también de la audiencia de presentación en el caso de las casas de bolsa, específicamente del último caso por el que hemos estado aquí y, bueno, conocimos por parte de la defensa también que se habría iniciado entonces esta audiencia de presentación de cuatro representantes directivos de EconoInvest aquí en el Palacio de Justicia, esto ante el Tribunal 16 de Control. No nos han dado seguridad todavía los abogados defensores de que se va a producir algún tipo de declaración. Recordemos que toda esta semana hemos estado pendientes del desarrollo de esta audiencia de presentación que fue diferida el día de ayer por petición de la defensa para conocer lo que cursa en el expediente, lo que está plasmado en el expediente. También pudimos conocer que fue diferida la audiencia preliminar en el caso de Biazza, un caso que viene de hace muchos años atrás y que fue diferida para finales del mes de junio. Estas son las informaciones que tenemos aquí en el Palacio de Justicia. Vamos a estar esperando, será en horas de la tarde, cuando se produzcan las noticias aquí y, por supuesto, que Globovisión estaremos.